... Definitivamente ya no es lo que iba a ser, sino lo que es. Juegos nacionales, hermanas Mirabal, luego de siete días de competencias. ¿Tu percepción? Bueno, al séptimo día estamos más que contentos por todo lo que está ocurriendo, sobre todo por el desarrollo de los juegos. Vemos mucho fervor de las delegaciones, la sede por conquistar su triunfo, pero más que todo venía conversando con el ministro sobre el ambiente que ya se vive. Yo creo que hemos logrado rescatar los Juegos Deportivos Nacionales, que para mí es la esencia, y no ceder de que no se produzca más un detenimiento de algo tan importante para el deporte, porque es la forma de nosotros ver a nuestros atletas. Y creo que superando las dificultades estamos en el camino de tener el rescate de los Juegos Deportivos Nacionales. ¿A la fecha, el balance negativo o positivo? Totalmente positivo, porque a veces hay que ponerlo totalmente en función de las circunstancias en que esto se ha hecho. Y estamos superando, inclusive, muchos de nosotros estamos sorprendidos del logro que es frente a una serie de adversidades que se hicieron en los Juegos. Estamos por encima del promedio. El material humano que hemos visto, sobre todo los atletas de diferentes provincias, el nivel, hemos ido conversando en distintas partes y se destaca mucho ese material que va a quedar para futuras generaciones. Ese es el futuro del deporte, esos son nuestros futuros medallistas, ahí es que están. Y tú lo puedes ver en varios deportes y cuando tú veas atletismo mañana te vas a dar cuenta. Y es surgiendo talento tras talento, que antes no se podían ver. Yo soy tuyo, si no dejes de mi José, se agarra y tuyo. No te aportes de cualquier lado. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Vamos a ver. Ministro, no es momento de pasar balance, pero sí de tener más o menos un termómetro de cómo han ido funcionando estos 14 Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, en este séptimo día que estamos experimentando el desarrollo de estos 14 Juegos Nacionales, podemos decir que tal como iniciaron, espectacularmente se han mantenido. Había que estar anoche en el multivalente, el polivalente de Salcedo, para ver las emociones que se vivían allí en las finales de baloncesto, tanto femenino como masculino, abarrotado, no cabía un alma allí, el entusiasmo y toda la vibra que generaba eso. Definitivamente, cuando tú te trasladas aquí ahora a Villa Tapia y ves también el mismo ambiente, si vas a tener lo mismo, te das cuenta que, y nos confirma, que haber realizado esta 14ª versión, ha sido un hecho certero y que no podemos privarnos más, que no podemos interrumpir más esta fiesta de la juventud, esta fiesta deportiva que hace tanto bien a la juventud dominicana y al deporte. Viendo los diferentes impactos, el impacto emocional en cada una de las sedes que se está llevando, el impacto económico y, sobre todo, el impacto ambiental. ¿Cómo tú puedes pasar balance a eso? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los atletas, estamos viendo aquí la oportunidad que han tenido atletas que no se conocían, que hoy han ganado medallas, que hoy deben ser tomados en cuenta en diferentes deportes. O sea, estamos siendo inclusivos, dándoles la oportunidad para detectar talentos, tanto de dominicanos que viven aquí como que viven fuera. Si lo vemos desde el punto de vista de la población, le estamos brindando un espectáculo maravilloso, que lo están disfrutando. Esta provincia nunca había recibido tantos visitantes y ellos realmente lo han acogido con este entusiasmo, con ese compromiso que lo que estamos viendo es un lleno en cada una de las actividades. O sea, estamos ofertando un ocio sano. Desde el punto de vista económico, pues, sin lugar a dudas, aquí el consumo se ha multiplicado. La población ahora mismo en esta provincia se ha incrementado, fruto de los visitantes, por lo menos entre un 5 y un 7% de personas adicionales que están consumiendo, que están durmiendo aquí, que se están movilizando y que generan definitivamente ingresos. Además del legado que se le queda a esta provincia, la cantidad de instalaciones. Aquí estamos en un minicomplejo deportivo, en Villa Tapia, que queda como legado. Y en Salcedo quedan con un multimelente nuevo, un techado de balomano, una pista también nuevecita. O sea, estamos hablando de que queda una infraestructura deportiva envidiable. No todo ha sido color de rosa. ¿Han resultado, han surgido algunas dificultades? ¿Cómo puedes evaluar esas dificultades que a lo largo de estos juegos se han venido llevando a cabo? No, construir, rescatar estos juegos ha implicado mucho esfuerzo, sacrificio y coordinación definitivamente, y vencer muchas dificultades. Eso ha sido así, pero han sido derrotadas una a una. Se van presentando. Organizar, después de tanto tiempo, indudablemente implicó una logística, involucrar a una población, cerca de 800 voluntarios colaborando, toda la estructura deportiva coordinarlo. Pero los obstáculos que se presentan, lo vencemos. Hemos visto cómo nuestros atletas se lo gozan. Las dificultades que se pueden presentar en un momento determinado, en esa edad que están ellos, para ellos, lejos de una dificultad, lo ven como una experiencia de la que están aprendiendo. ¿Se puede soñar entonces con la continuidad de estos juegos? Estamos comprometidos con eso. Yo pienso que el resultado de lo mismo, lo que estamos viendo hoy aquí, reafirma el compromiso de nosotros continuarlo. Y este domingo está previsto que anunciemos tanto la sede del 2020 como la del 2022. Así que lo esperamos el domingo. ¿Cuáles son? El domingo, la diremos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!